¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bueno, nos encontramos en Hollywood, California y estamos subiendo acá por la colina para ir a conocer el famoso, la famosa señal de Hollywood, el letrero ese grandote que ven en todas las películas, que es Kimberly y bueno ahorita viene su mamá que está estacionando porque no había para parquear por acá, así que tenemos que caminar, así que nada, disfruten el video. ¿Qué dices? Miren la vista atrás. Ahorita se me cae el celular. A ver, se ve recontra, es chévere. Sí, está súper, súper. A ver, pregútenles algo en japonés. No, ya no quieren hablar, son... Si hubiesen querido hablar, te seguían hablando. Pero dicen, oh, no más han dicho. Bueno, ya hemos subido por la colina, hemos llegado al observatorio Griffith. Desde acá podemos observar el letrero, el famoso letrero de Hollywood. Aproximadamente cada letra del letrero mide unos 13 metros de altura y este letrero fue creado en 1923 como parte de una campaña publicitaria y desde ahí fue aumentando la popularidad con el tiempo, con el pasar a través de las películas. Así que nada, ahorita les muestro la vista del letrero. Bueno, como verán, ahí al fondo está el letrero de Hollywood. Ahorita le voy a hacer zoom para que lo vean. Ahí está. Llegué, ahí. Hollywood. Acá estamos en sesión de fotos. Acá está la modelo. Y acá está su mamá. ¿Te llama? Ya. Oh my gosh. Yo no sé. 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 Probablemente 1000. Yo lo tengo. No sé. No sé. No sé. No sé. Hola. ¿Cómo empezaste? Otro para video. Estamos aquí transmitiendo por el canal de J.R. Comics Vlogs. GoPro modo foto. Fucking GoPro. ¿Por qué estoy grabando? GoPro para video. GoPro para video. No quiere. He's vlogger. YouTube. Oh my God. So you can. Blogger or vlogger. Hello. Hola Perú. Hola Perú. Hola Perú. Hola Perú. Yo soy de la misma país que Chetan Chachiri. Nice. Es de Kosovo. ¿Dualipa? Sí. ¿Dualipa es de Kosovo? Es también. Y Rita ahora también. ¿En serio? Sí. ¿No lo sabías? No. Ustedes lo saben. Bueno ha sido un día súper paja. Hemos tomado un montón de fotitos. Así bien nice. Si las quieren checar pueden seguirme en Instagram y ahí ver las fotos. He conocido gente de Kosovo, de Austria, de Japón. También síganle ahí en Instagram. Ahí arriba va a aparecer. Kimberly Albarracín. Va a aparecer en la pantalla su Instagram. Eh... La señora Patti no sé si tenga Instagram. Pero siquiera la puede buscar en Facebook. A Kimberly Albarracín. En Instagram. Bueno gente. Hasta aquí el vlog de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así no olviden de suscribirse al canal. Y también darle un like si les ha gustado mucho. Y compartirlo con toda su gente. Y nada. Los veo en una próxima oportunidad. Chau. 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 Gracias.